¡Que se mueva! Tal vez pueda decir que ayer Te hice feliz donde quiera que tú estés Y nunca dejaré este amor Vuelva a romper y seguiré estando con vos Y sin hecho te amo Si tú me quieres, si tú me amas, no me lastimes Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor Bahía en las palmas, San Antonio ¿Y quién le hiciste? ¿Y quién le hiciste? Este amor vuelva a romper y seguiré estando con vos Si tú me quieres, si tú me amas, no me lastimes Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor Si tú me quieres, si tú me amas, no me lastimes Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor Solo puedo estar sin ti lo que es todo de tu amor